Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 27 de noviembre, celebramos Nuestra Señora la Virgen de la Medalla Milagrosa La Santa Virgen estaba de pie, vestida de blanco, un vestido de seda blanco, cual la aurora Hecho como suele decirse a lo virgen, mangas lisas, con un velo blanco que le bajaba hasta el suelo Bajo el velo vi sus cabellos partidos a la mitad, y encima un encaje como de 3 centímetros de altura Sin pliegues, es decir, colocado ligeramente sobre sus cabellos El rostro bastante descubierto, los pies apoyados sobre un globo O por lo menos, me pareció, solo la mitad Luego tenía en las manos el globo de la tierra Tenía las manos levantadas a la altura del pecho, de manera muy natural Los ojos, elevados al cielo, en aquel momento su rostro era extraordinario La medalla de la Inmaculada Consecreción, popularmente conocida como Medalla Milagrosa Fue diseñada por la Santísima Virgen María Nuestra Señora manifestó su medalla a la Hija de la Caridad Santa Catalina, el 27 de noviembre de 1830 En la Casa Madre de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul en París Catalina vio a Nuestra Señora de pie, sobre un globo con rayos deslumbrantes De luz fluyendo desde sus manos extendidas Rodeando el cuadro había una inscripción Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti Luego María habló a Catalina Haz una medalla con este modelo Los que la lleven, recibirán grandes gracias Con la aprobación de la iglesia, las primeras medallas fueron hechas en 1835 Distribuidas en todo París Inmediatamente las gracias prometidas por la Virgen María Comenzaron a mostrarse en los que llevaban la medalla En 1836, una averiguación canónica hecha en París Declaró como genuinas las apariciones Nada de superstición, nada de magia Conectada a la medalla milagrosa Las cosas más débiles de la tierra son elegidas por Dios para confundir a los poderosos Cuando Nuestra Santísima Madre tuvo a bien mostrar la medalla a Santa Catalina Ella dijo, ahora se debe dar la medalla a toda persona por el mundo Este día se celebra a los mártires japoneses Miguel Takesita, de 25 años de edad Y Antonio Kimura, de 23 años de edad Sacrificados en la colina de Nagasaki Este día de 1619 Este día es el día más How are we Brewing Do Estos Uno Fart Of ent Lo Aff Just Act